Hola, como veis por el título en el vídeo de hoy os traigo un total de 10 libros que pueden leerse en un día. ¿Quién dice un día? Pues dice un ratito por la tarde, un rato por la noche o a la hora a la que vosotros estéis acostumbrados a leer. Conforme os vaya mostrando el libro yo os diré más o menos lo que yo tarde en leerlo. Y nada, espero que os llame la atención, que os guste y sin más, ¡comenzamos! Y el primer libro que os quiero mostrar es Tarántulas, de Thierry Jonquette. Para quien no os suene, este libro se hizo bastante famoso en su momento también, tuvo bastante repercusión porque es el libro en el que se basó Pedro Almodóvar para hacer la piel que ha visto. Aunque el director, como pasa en muchas ocasiones a la hora de hacer la adaptación, difiere un poco de lo que es el libro, la esencia y la trama básica de la película sí tiene bastante que ver con el libro. Aquí nos encontramos a un cirujano plástico que tiene a una preciosa mujer encerrada como en una jaula de oro, la tiene totalmente controlada y no la deja salir a la calle y tiene unas pautas muy marcadas con esta mujer y aparte tiene una hija que se encuentra en un manicomio. Aquí aparece una tercera persona que es un ladrón que está muy buscado y que decide buscar a este cirujano tan famoso para pedirle un favor. Entonces se juntan ahí una serie de personajes bastante importantes que montan una historia bastante dura, podría decir, y que está muy bien construida. El libro es muy corto, tiene 138 páginas y por eso creo que es un libro que se puede leer rapidito. En este vídeo traigo libros de muchos géneros y de muchas épocas, no me he centrado en un tipo de libro en concreto. Así que, por ejemplo, ahora os puedo recomendar La dama del alba, es una obra de teatro. Yo no conocía a Alejandro Casona, no había escuchado hablar de esta novela, luego a raíz de haberme la leído, de haber subido la reseña, sí es verdad que tuve bastante interacción con gente que la conocía e incluso la había interpretado. Y es una novela que me gustó mucho, muchísimo. Aquí nos encontramos con una familia que hace unos años perdió a su hija en el río y entonces esa familia decide que no se puede salir, no se puede ir a bailar, no se puede hacer absolutamente nada. Viven recluidos en la casa hasta que reciben la visita de la peregrina. Esta peregrina de death fría y misteriosa le va a dar un cambio total a la vida de esta familia. A resumirlo rápido, pues un drama familiar muy profundo que se debate entre el dolor, la ausencia, el miedo a la muerte, pero también con las ganas de vivir. Lo recomiendo mucho porque, ya os digo, se lee muy rápido, es una obra de teatro muy rápida. Y, bueno, fijaros que aquí en este libro tengo hasta las actividades, ya sabéis, típico libro. Tiene 107 páginas. En ninguno de mis vídeos de recomendaciones puede faltar ningún libro de Stephen King. Y esta vez os traigo este libro con dos relatos, que en una edición especial, súper bonita, si os veis, ahí el pez brilla, dorado. Aquí Stephen King hace un homenaje a Nathaniel Hawthorne, que si no me equivoco es el autor de la letra escarlata, corregidme si me he equivocado, incluyendo aquí un relato del propio Nathaniel, que para distinguirlo aquí está escrito en color como granate oscuro. Y luego tenemos el relato escrito de Stephen King, por cierto, se me olvidó decir que esta adaptación de este relato está ilustrada por Ana Juan, que es el relato del hombre del traje negro. En estos dos relatos hay un exo de unión, que es el diablo. Y centrándome en el del hombre del traje negro de Stephen King, aquí lo que tenemos es una persona mayor que decide contar una historia que le pasó hace nueve años, una historia totalmente terrorífica que lo atormentó a lo largo de toda su vida y que ocurrió mientras él pescaba truchas en el río, que fue el día en el que conoció y en el que vio al hombre del traje negro. Son dos relatos, por muy grandes que sean, se leen muy, muy rápido. El libro tiene ciento... no lo voy a decir exacto... Ciento dieciocho páginas y esto os lo leí en un ratillo y seguro que os va a gustar si sois fan de Stephen King y de este tipo de relatos. Otro autor que me gusta mucho y que no puede faltar es Jordi Sierra y Fabra. He cogido este libro como podría coger cualquiera de él porque Jordi no se caracteriza por hacer libros de una extensión muy grande, sobre todo si son enfocados a un público juvenil y se leen súper rápido. He elegido este porque fue uno de los libros que más me gustó y me impactó en su momento y aparte porque cuando conocí a Jordi la primera vez en la Feria del Libro de Madrid después de la pandemia, pues fue el libro que me firmó. Aparte esta edición de Barco de Vapor es súper chula, las letras están escritas como en dorado y tiene también sus ilustraciones. Historia de un segundo nos narra una historia de amor que se vive entre dos niños, una niña y un niño muy jovencito, no recuerdo si tenían 12 o 13 años. Ella pertenece a una familia rica y él es como el lazarillo de un médico que se porta súper mal con él. Es verdad que esta parte social y esta diferencia de clases sociales me llamó mucho la atención y me gustó mucho de la historia, no solo la historia de amor que puede haber entre esta pareja pero sí de verdad las monstruosidades que hacía alguien que tenía un poquito de poder en el caso de lazarillo y por supuesto los prejuicios que hay de las clases de una a otra en cuanto a dinero se refiere. Una cosita que me gustó también mucho de este libro es que, para contaros un poquito, cuando estos niños, esta niña es una niña, ya os digo, una niña adinerada de misa de domingo y el pobre tico mío pone de misa ni nada porque tiene que estar trabajando pero cuando se escapa y va a misa a verla para dejarle nota coge su libro o el santoral o lo que en ese momento, el cantoral más bien y le señala frasecilla, o sea, palabras del libro para que formen una frase y así podés comunicarse con ella. Son casillas muy bonitas y muy tiernas. En una época en la que, como no tuvieras dinero, no eran nada, tenías que trabajar, como es el caso de este chiquillo, ser totalmente maltratado y luchar por un amor que por las circunstancias sociales no les permite estar juntos. Bueno, enfoco así por encima, pero de verdad que me gustaría que lo leyera y le dierais una oportunidad. El libro tiene 260 páginas, pero ya os digo, lo que es en esta edición es que, vamos, vienen a ser como 10 frases por página. Luego está la edición de Barco de Vapor de Toda la Vida Naranja también, que es muy chico. Que yo os recomiendo este, pero que de Jordi Sierra lo que queráis. Y de un amor bonito nos vamos a una tragedia. Estamos hablando del túnel de Ernesto Sábato. Es lo primero y único que he leído de Ernesto Sábato, aunque tengo Sobrero y Tumba muy pendientísimo, porque me lo tengo que leer. Y la verdad que me gustó mucho. Aquí nos encontramos con un tema muy duro y muy peliagudo, y es que tenemos a Juan Pablo Castel en la cárcel por haber matado a María Iribarne. Creo que era Iribarne, sí. Lo que me gustó de este libro es que no pretende justificar al hombre por haber matado a la persona a la que más amaba. Él está en la cárcel encerrado y su miedo y su interior, ya como una piedra, su interior oscuro, le hace reflexionar acerca de lo que pasó. Yo lo interpreté como que no se pretende justificar este feminicidio, porque si no, no me hubiera gustado el libro. Y la verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho y lo leí muy rápido. Es una... En esta edición de Austral, la letra es grandecilla, y tiene 155 páginas. Es un libro, como ya digo, donde no sientes empatía por el asesino. Ya sabéis que muchas veces la forma en la que está escrito un libro, o la forma de contar una historia, hace que sientas empatía por seres impresentables, como ya me ha pasado a mí alguna vez, como he contado con algunos personajes de Carlos Bardem. Pero aquí, en concreto, es simplemente... El recuerdo de un hombre que está encerrado en sí mismo y encerrado en la cárcel por un acto que no debió cometer, pero cometió. Y cambio de género totalmente, y nos vamos a la novela gráfica. Ha sido de las primeras novelas gráficas que yo he leído ya de adulta, porque ya os he comentado muchas veces que yo era y soy una gran fan de los libros de Asteri, pero de ahí no me sacaba. Hasta que mi amigo David, de la biblioteca de L'Epetit de Abilipulón, decidió que yo tenía que leer esto, y me mandó el libro, me lo regaló y me lo mandó a mi casa. Este libro me lo leí literalmente en 46 minutos. 47, miento. Un minuto más. Es una novela gráfica que, por favor, esto se lee en un ratillo. Si es verdad que son cuatro volúmenes ahora mismo, cuando yo empecé a leérmelo, el cuarto no había salido. Ya me lo he leído los cuatro y creo que está por venir el cinco. Aquí tenemos a Nick y Charlie, que son dos adolescentes de 14 años, 15 años, que están en el instituto. Charlie es un chico gay que ya ha salido del armario y Nick se debate sobre su sexualidad. Aquí pasan cosas muy bonitas, se abarcan, abordan muchos temas, no solo el tema de la homosexualidad y las parejas entre hombres y mujeres, se abarcan muchas más historias, que yo recomiendo que las leáis. Yo lo consideraría incluso como una lectura obligatoria para los jóvenes de hoy en el cole y en el instituto. Y ya os digo, para leerlo en un ratito de nada es ideal. Y si queréis leeros el resto de libros, vamos, sumad 47 minutos, en menos de cuatro horas están leídos los cuatro. O sea que es súper recomendado. Libro rápido, pero libro profundo donde lo haya, tenemos al cuervo, el cuervo de Edgar Allan Poe. Este libro se lee muy rápido, ya sabéis que es un poema. En esta edición además es precioso porque no viene solo lo que es el poema en sí, viene en otro relato y además viene en inglés. Y estoy hablando de esta edición de Alma Clásico. Y aparte de eso viene aquí, que yo creo que me da lástima cogerlo, pero viene aquí como una especie de como de póster, que no los quiero quitar porque creo que los voy a romper y me dan siete infartos. El cuervo no deja de ser una percepción de Edgar Allan Poe, de sus temores. Ya sabéis que Poe estaba bastante, iba a decir, trastornado, pero es difícil describir la personalidad de Poe. Era una persona amargada, una persona alcohólica, una persona muy oscura y en realidad era una persona muy triste. Creo que es uno de los buenos resúmenes. Era una persona triste, una persona que murió muy joven, que murió solo y de la manera más horrible que te puedes imaginar. Y en el cuervo refleja él sus propios miedos. No voy a entrar porque es que es un poema muy corto que no puedo explicar mucho. Esto es que le deis la oportunidad y que lo leáis. Esto es otro de los libros que os leéis en nada. No estoy hablando ya ni de un día ni de una hora. Esto se lee muy, muy rápido. Otro libro, El extraño caso del doctor Jackie D. Mr. Hyde. Aquí nuestro autor, que es Robert Louis Stevenson, lo que nos intenta demostrar y explicar es la dualidad que hay entre el bien y el mal. Es que meterme a explicaros de qué va el libro. Yo creo que es un libro ya tan clásico que todo el mundo, uy, que todo el mundo conoce, que todo el mundo, si no ha leído el libro, ha visto algún tipo de adaptación cinematográfica. Es un libro muy recomendable. Se recomienda mucho en las épocas de Halloween y todas estas cosas, pero es un libro que nos podemos leer siempre que queramos. y tenemos en esta edición noventa y, madre mía, noventa y dos páginas de un terror muy específico. No es un libro que dé especialmente miedo que te caguen las patas abajo, pero es verdad que haber una parte del ser humano enfocado en otra persona, en esa dualidad de la que estamos hablando, que da muchísimo que pensar. Otro libro clásico que se lee súper rápido, Agnes Grey, de Anne Bronte. Hice bien leyéndome Agnes Grey antes que La inquilina de Weifel Hall, porque sinceramente pienso que La inquilina es bastante superior a este libro. En este libro a mí me faltó cacho, por eso es una de las recomendaciones que hago en el sentido del grosor, porque este libro tiene 200, como 220 páginas. En esta edición de RBA tiene un pedazo de letra que lo flipa, yo también esto me lo leí en una tarde, no en un ratito, pero sí en una tarde y me gustó mucho, pero es verdad que me faltó, me faltó desarrollar un poco más la historia. Aquí tenemos La vida de Agnes Grey, que es una institutriz, ya sabéis que la hermana Bronte, excepto Emily, porque solo le dio para escribir un libro, todas hablan de temas de institutrices, entre otras cosas, porque ellas fueron institutrices y saben cómo lo pasaron y cómo las trataban. Esta mujer lo que quiere es salir de su casa y buscarse la vida, lo que pasa es que va dando en familias que son un verdadero desastre, familias que te dan coraje, familias que te dan ganas de ir así hasta que ella se va labrando y va buscando cuál es su camino. Es un libro muy chulo, está muy bien escrito, en ningún momento digo que el libro esté mal ni que no me haya gustado, me ha gustado un montón. Lo que pasa es que Ambronte escribió solo dos libros y el otro lo considero bastante más superior. Pero que este para conocerla y echar un rato bueno, está muy bien. Y por último, el que hace número 10 es Adiós, señor Chips de James Hilton. Este libro lo conocí por Jan de Trotalibros que lo editó, fue uno de los primeros libros que editó, no sé si el cuarto o el quinto. Es un libro que tiene ilustraciones, aun teniendo ilustraciones, el libro tiene un grosor de de 106, es con la nota del editor, 100 páginas, no tiene más, se lee muy bien. Aquí nos cuenta la historia del señor Chips, que es un profesor que ya está retirado y nos cuenta por la relación que ha tenido con algunos de los alumnos, también su vida sentimental, todo desde una perspectiva que a mí me da bastante añoranza y una sensación así como de calor, que te transmite tanto la historia como su vida, como incluso las descripciones que se hacen en el libro. Se hacen referencias a épocas históricas que también me gustan mucho y la cosa es que nadie sabe ni cuándo llegó ni cómo llegó el señor Chips al instituto donde impartía clases, pero sí se analiza la relación que entabló con la gente que verdaderamente lo quería. Se lee muy rápido, a mí este libro me hizo llorar porque, bueno, me llevó a mi época de instituto y a la relación con los profesores y con algunos compañeros y todas estas cosas y me pareció un libro muy emotivo. No entro más a deciros porque hay reseña específica en el canal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os parezcan interesantes las novelas que os traigo. Si habéis leído alguna me lo decís, si no, pues espero que con las leáis y que en algún momento me comentéis qué os han parecido y hasta lo de siempre que si no estáis suscritos que os suscribáis y si ya estáis suscritos le doy a la campanita para que os avise cuando suba un nuevo vídeo y nada más. Nos vemos pronto en Cantidad de Letras. Soy Cande. ¡Chao!